O abres una nueva pestaña y te ubicas en la parte superior derecha en los tres puntos de tu navegador Google Chrome. Clic y vas a ir donde dice ayuda. Tres puntos, ayuda e información de Google Chrome. Y de esta forma vamos a actualizar nuestro navegador Google Chrome para que se muestre todos los fondos disponibles para poder cambiarlo en nuestro navegador Google Chrome. Esperamos aquí de 5 a 10 segundos. Esperamos. Y la URL también la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a actualizar rápidamente tu navegador. Aquí como puedes observar ya se actualizó. Dice Google Chrome está actualizado. Esta URL voy a dejarla en la descripción del video para que puedas actualizar tu navegador Google Chrome rápidamente. Aquí está. Como puedes observar esta es la opción Chrome dos puntos barra barra setting barra gel para que puedas actualizar tu navegador. Luego de actualizar tu navegador abres una nueva pestaña y en la barra de marcadores en la parte superior izquierda dice aplicaciones. Aquí está aplicaciones. Y luego vas a ir donde dice Chrome Web Store. Aplicaciones, Chrome Web Store. Y aquí nos mostrará la lista de extensiones que puedes instalar. En este caso vamos a ir donde dice temas. Aquí. Y aquí nos muestra lo que vienen a ser todos los temas de Google Chrome. Aquí lo puedes ver dos categorías de artistas o de Google Chrome. En este caso publicado por Google Chrome que son los colores. Vamos a hacer la prueba con color. Vamos a colocar este color. El color amarillo por ejemplo. Y aquí nos muestra lo que es el color. En este caso vamos a añadir a Chrome la banana. Añadir a Chrome. Y dice se ha instalado la plantilla. Este solamente es un color que se ha instalado en la parte superior. El color amarillo. Ahora bien vamos a cambiar a otra plantilla. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a instalar una plantilla de desarrolladores. Aquí tenemos lo que es la tierra. Space. Y aquí nos muestra lo que es la plantilla. Aquí puedes deshacer la plantilla si es que deseas. Yo voy a instalar una plantilla nueva. Aquí nos muestra la descripción general, las opiniones, etc. Aquí nos muestra más plantillas de desarrolladores. Añadir a Chrome. Esperamos unos segundos. Aquí está. Esperamos a que compruebe. Y ya se ha añadido a Chrome. Accedemos. Aquí. Como puedes observar ya se ha cambiado. Accedemos. Nuevamente. Y aquí nos muestra la plantilla que está. Con el fondo del espacio. Y se puede ver la tierra. Como puedes observar. Aquí está. Luego de esto dice el tema Space instalado. Lo puedes deshacer si es que deseas. Y ya se va a quedar tal y como estaba antes. Ahora bien. Si tú deseas desinstalar cualquier tipo de plantilla. Sea fondo. O sea una plantilla de colores. Como es este caso. Vas a ubicarte en la parte superior. Derecha en los tres puntos. Clic. Y vas a ir donde dice configuración. Los tres puntos. Configuración. Y aquí nos muestra lo que viene a ser. Varios bloques. Otros usuarios. Autocompletar. Y aspecto. Aquí en aspecto. Vas a poder ver. Qué tema se ha instalado en tu navegador de Google Chrome. Vas a poder acceder aquí. Clic. Y vas a poder ver la plantilla que se ha instalado. Aquí está. Vas a poder verla. Y en este caso. Yo lo que voy a hacer es. Restablecer predeterminado. Listo. Ya está. Accedemos. Y ya se muestra. Todo tal cual se mostraba en un principio. Ahora bien. Vamos a acceder nuevamente. Para que vean los pasos. Abres una nueva pestaña. Recuerda que. Tienes que acceder a los tres puntos. Luego ir. Ayuda. Información de Google Chrome. Para que se actualice tu navegador. Y pueda mostrarse todas las plantillas disponibles. Luego de esto. Vamos. Abrir una nueva pestaña. Nos ubicamos en la barra de marcadores. Y nos ubicamos en la parte superior izquierda. Donde dice aplicaciones. Luego con web store. Luego venimos a temas. Y esta URL de temas. También la voy a dejar en la descripción del video. Para que puedas acceder a ella rápidamente. Aquí está. Voy a colocarlo en la descripción. Actualizar Google Chrome. Y la lista de plantillas y temas para cambiar el fondo. Aquí tenemos varias plantillas. Aquí puedes ver varias. Oscuros. Del espacio. Los minimalistas. Aquí tienes lugares encantadores. Aquí tienes la puesta del sol. Aquí tienes la playa. Aquí tienes el océano. Voy a colocar la torre Eiffel de París. Y aquí está. Aquí nos muestra. Como se va a mostrar. Más plantillas del desarrollador. Aquí tienes las opiniones de la plantilla. La ayuda. Relacionados. Voy a añadir a Chrome. Añadir a Chrome. Esperamos unos segundos. A que descargue en la parte inferior izquierda. Esperamos que se añada. Ya se ha añadido. Si deseas deshacerlo. Y lo has instalado de forma errónea. Lo deshaces en esta parte. Yo en este caso voy a abrir una pestaña. Y aquí se muestra la torre Eiffel. Como puedes observar. Aquí está. La torre Eiffel. Muy interesante. Puedes ver también más plantillas. Si es que deseas. Tienes varias plantillas. Acá dice que se añadió esta plantilla. Puedes ver de superhéroes también. Tienes paisajes bonitos. Un toque de color. Tienes de automóviles también. Tienes de colores azules. Tienes de Google Chrome. De la naturaleza. Tienes de animales también. Tienes varias opciones muy interesantes. Que puedes instalar como fondo. Aquí tienes de lluvia. De agua. De océano. Tienes megalópolis. De lugares. Aquí tienes por ejemplo China. Tienes la morena China. Puedes añadir a Chrome. Esperamos unos segundos. A que se descargue. En la parte inferior izquierda. Comprobamos. Puedes visitar la web. Del desarrollador. Que ha cambiado el fondo. O que ha creado el fondo. Ya se ha añadido a Chrome. Puedes deshacerlo. Y puedes acceder. Y aquí nos muestra el fondo de China. De esta forma vas a poder ver. Todos los fondos. Aquí también puedes. De los animales. De arte. Tienes infinidad. De fondos que puedes instalar. Aquí también tienes la categoría. Fondos de artistas. O fondos exclusivos de Google. O puedes verlo por valoraciones. ¿Cuál ha sido la plantilla? Que más les ha gustado a los usuarios. Aquí tienes varias opciones. Tienes de Google. Y tienes de artistas. Que son bastantes. Tienes infinidad. Tienes para buscar. Infinidad. De fondos. Todo. Para poder cambiarlo. Si deseas desinstalarlo. Como te comentaba. Te ubicas en la parte superior izquierda. En los tres puntos. Clic. Y vas donde dice configuración. Luego. Ves. Los bloques. Otros usuarios. Autocompletar. Y aspecto. Y aquí vas a poder ver. Que plantilla se ha instalado. Clic aquí. Y ves la plantilla. Que se ha instalado. Aquí está. Vas a poder verlo. Y también vas a poder establecer. De predeterminado. Aquí está. Accedes. Y ya se puso el fondo. Como siempre. El fondo de Google Chrome. Y de Google. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido. De mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad. No te olvides de darle like al video. Una manita arriba. Que me va a ayudar muchísimo. Para continuar haciendo más. Video tutoriales de Google Chrome. Y no te olvides. Suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días. Y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Mostraré el otro tipo del canal. Para que te suscribas. Y no te olvides. Que voy a estar siempre. Para apoyarte. En el emprendimiento de tu negocio. Y en el aprendizaje de la saneamiento de la tecnología de la formación. Para la enseñanza a tus alumnos. Si eres un docente. No te olvides de compartir el video. En las redes sociales. Para que más personas se beneficien. Con el contenido del canal. Y dejar tu comentario al video. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!